¿Otro de Dead by Daylight? ¡Noooo! ¿Por qué les gusta tanto este juego? Lleno de bugs, malas optimizaciones, pésima historia, entre otras cosas. ¡Ya ni siquiera puedo correrlo! ¿De dónde supone que obtendré footage para este video? ¡Gracias! Dead by Daylight. Cuna de bugs, cuna de asesinos, de supervivientes, de bugs, de malas optimizaciones y de una comunidad muy tóxica, pero también cuna de enseñanzas. Y si algo nos gusta hablar en el canal de la papita, es hablar de las historias de videojuegos y qué nos enseñan. Y como a ustedes les encanta Dead by Daylight, el día de hoy hablaremos de Dead by Daylight y qué podemos aprender de este juego. Y no, no aprendamos a matar personas y a colgarlas de un gancho. A menos que seas un asesino, en cuyo caso cuélgalas como ropa sucia. Antes de pasar a esto, me gustaría que me apoyaras con un like y suscribiéndote, además de presionar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Dead by Daylight. Es uno de los juegos más populares actualmente, por alguna extraña razón que yo desconozco. Pero si hay algo que se tiene que aplaudir de este juego, es su lore y su subtexto. Es cierto que el mundo de Dead by Daylight está basado y creado por alguna especie de pesadilla lovecraftiana y se nota su inspiración en cada parte de este juego. El ambiente, los enemigos, los supervivientes, incluso el lente es una representación de estos, de los miedos colectivos de los supervivientes y de sus miedos individuales. Algo que distingue a Dead by Daylight de muchos juegos que muchos quieren imitar es precisamente sus mecánicas, pues son preciosas y novedosas, algo que no se había hecho en un buen tiempo o perfeccionado. De cierta manera, en algunos juegos de horror tienes la ventaja de que tienes un arma de tu lado, algún artilugio, o puedes brincar a holo loco y tratar de escaparte de alguna manera. Este juego imita perfectamente esa sensación de ser una presa ante un enemigo. En ciertos juegos podemos escondernos bajo una cama, cubrirnos, defendernos de alguna manera, aquí no. Es a merced de un asesino dirigido por una persona que solo busca cazarte, y a diferencia de una IA, no sabe si va a ir por ti de verdad o te intenta engañar de alguna manera. Ahora, en cuanto a historia, algo que me gusta mucho de este juego es que entre más tiempo pasa, más se revela un poco de su lore, más nos damos cuenta de qué o quién es la persona que mueve los hilos dentro de este universo. Una persona conocida como el observador. Una persona que simplemente quiere salir de ese lugar de tortura y horror, pero que extrañamente no está atado al mismo ritual interminable al que están atados los supervivientes. Esto nos deja una enseñanza que considero la más importante. Siempre hay una salida de cualquier problema, solo es difícil encontrarla, y probablemente necesitas a estas personas para salir de esta pesadilla, esta depresión. Los supervivientes están en una especie de limbo, sintiendo un poco de esperanza de vez en cuando y una soledad y presencia que los consume. Esto es similar a problemas de depresión. Ahora, la depresión erróneamente la confunden con tristeza, pero no es así. La depresión es un sentimiento más de vacío, donde no existen cosas como la alegría, la empatía, y abundan síntomas como la irritabilidad, insomnio, cansancio, falta de energía, y sentimientos de desesperanza. Eso es precisamente el ente representado en nuestro mundo como una depresión que succiona la esperanza y deja con un sentimiento de vacío. Irónicamente, cuando el ente ya no tiene utilidad para los supervivientes y estos ya no tienen esperanza, son arrojados al vacío, que es un lugar dentro de este universo donde yacen este tipo de supervivientes. El observador puede ser en realidad el psiquiatra de estos supervivientes, que no pueden salir de esa depresión ni traumas que les dejó cada una de sus historias individuales. Los killers solo son recuerdos del pasado que no los dejan avanzar, que los persiguen, los buscan, los aterrorizan y los cazan constantemente. El observador es la persona que los ayuda a comprender. Y al igual que los tomos, trata de ayudarlos a salir de esta depresión, a entender un poco más de ellos, mientras entiende un poco más de este mundo tan complejo. Los supervivientes tienen que reparar generadores, inconscientemente reparándose a sí mismos, partes de ellos mismos. Ahora, como dato curioso, la trampilla por donde escapan cuando han reparado suficientes generadores no fue puesta allí por el ente, fue puesto por el observador. Fue puesta para ayudarlos a escapar. Esto comprueba aún más mi teoría que en realidad estos supervivientes están luchando no contra un ente, sino contra su propia mente. Se puede decir que algo para aprender en Dead by Dale es que el trabajo en equipo es sumamente importante para alcanzar tus objetivos. Todos necesitamos a alguien que nos apoye en los mejores momentos y en este caso en los peores momentos. Dead by Dale es una experiencia cooperativa. Por supuesto, tienes la ventaja que si hablas con tus compañeros en chat de voz, esta experiencia es sumamente más grata, puesto que la coordinación aumenta a diferencia que si lo haces con personas al azar. Serán las cosas más difíciles y no estás del todo seguro cuál es el siguiente paso, o si necesitas a alguien, o alguna distracción, o ayudar reparando algún generador. Pero ahora, ¿qué significa este juego? ¿Cuál es el propósito de este juego? Bueno, pues simple, no te rindas, ten esperanza y trabaja en equipo. ¿Qué seríamos los seres humanos si nosotros no trabajáramos en equipo? Necesitamos las PEDEX de otros jugadores para lograr nuestros objetivos. Los asesinos representan los problemas en el camino y cómo resolverlos. No es lo mismo lidiar con un trampero, con un Ghostface o con un Deathslinger. Cada uno se tiene que lidiar de diferente manera y de la misma manera para cada problema hay una solución. El ente se alimenta de la esperanza, pero la esperanza jamás hay que perderla o nos convertiremos en seres sin vida como los adecinos. El juego deja en claro esto, en el momento que los supervivientes pierden toda la esperanza, este ser deja de alimentarse de ellos y los convierte en asesinos o los envía al vacío. Esta es una lección que hay que aprender, no caer en la desesperanza. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo y muchas veces hemos estado en esas situaciones. Me gustaría hacer referencia aquí a una de mis series favoritas, Avatar, la leyenda de Aang y uno de los episodios más emblemáticos de esta es Airo donde dice Nunca debes perder la esperanza en tiempos oscuros. La esperanza es lo que nunca debes perder. Ese es el significado de la fuerza interior. Y esa es la filosofía de Dead by Daylight, no entregarse a ese monstruo, a esa entidad, no dejar que te consuma. Una de las lecciones que podemos aprender de este juego es la organización y la motivación. Este juego, a diferencia de muchos, no es un juego que podrás ganar solo. Este juego es un juego de trabajo en equipo, a diferencia por ejemplo en juegos como Call of Duty y Fortnite, entre otros, donde puedes ganar incluso siendo el último porque tienes el factor de que puedes defenderte. En Dead by Daylight no pasa eso porque en este eres vulnerable en todo sentido. Solo puedes correr y esperar a que no te encuentren y es aquí donde el trabajo en equipo es indispensable para ganar el juego. El juego aborda el tema que realmente los supervivientes jamás salen de los confines de la entidad. Están condenados a hacer el mismo ritual para alimentar a la entidad una y otra y otra y otra vez. Y eso también aplica para la vida. La vida son problemas constantes, son dificultades, son personas y son personas que te ayudan a salir de esa situación. No es que no puedas solo, por supuesto que puedes hacer las cosas tú solo, es posible, pero es más fácil con amigos y compañeros que te ayuden en esto y más que nada si tienen el mismo objetivo en común. Al final del día, el juego se traduce en una batalla interminable entre nuestros miedos y nosotros mismos. Estos miedos se convierten en traumas que nos cazarán toda la vida, se convierten en depresión, inseguridades, defectos que solo nosotros vemos. Es por eso que estas personas están aquí para ayudarnos, no importa que nuestro enemigo se vea muy amenazador. Fuera de este lugar que es nuestra mente, no pueden hacernos daño, solo pueden lastimarnos cuando dejamos que este sea libre fuera de nuestra mente. Me encanta Dead by Daylight, aunque no pueda correr en mi PC por culpa de ustedes. Así que para saber qué piensan los personajes en el individual, me llevaría un video por cada uno de ellos. Así que por esta ocasión debo abordarlos a todos juntos. Los supervivientes son solo víctimas atrapadas dentro de estos juegos, no están siendo castigados por crímenes que cometieron, no son adictos, no son culpables de nada y aún así son arrastrados a este universo cruel. Eso solamente nos dice que no importa tu posición económica, que seas una buena o una mala persona, que hayas ayudado o no. Todos estamos dirigidos a una meta en común y es por eso que debemos trabajar juntos, poner nuestras habilidades al servicio de los demás, a levantar a otros cuando están tirados, a sanarlos, a sacarlos de esos lugares que no pueden salir solos, a ser más empáticos y muchas otras veces hasta sacrificarnos. Ahora, me gustaría darles palabras esperanzadoras, pero desgraciadamente la vida es así. Son conflictos interminables y fracasos. son errores en el juego, son injusticias, son jugadores más habilidosos que tú, son personas que han estado en esto más tiempo que tú, pero son personas que pueden ayudarte. Los problemas no están allí para hacerte la vida más difícil, sino para hacerte crecer, para hacerte mucho mejor, para que las dificultades se conviertan en fortalezas y de vez en cuando puede que salgas de allí. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es el punto entonces? Y como me gusta decir en mi canal, seguir jugando, seguir intentándolo una y otra vez, a pesar de los fracasos y de las tribulaciones de la vida. No es el fin del juego, puedes volver a intentarlo. Realmente, dejas de crecer cuando dejas de jugar, cuando dejas de ponerte retos, cuando dejas que los asesinos ganen. Y tampoco está tan descabellada esta idea. Los asesinos pueden ser vistos como una persona que le gusta alcanzar sus objetivos. Los supervivientes están ocultos y hay que buscarlos. De la misma manera que debemos perseguir nuestros objetivos, nuestras ambiciones y sueños, muchas veces puede que se nos escapen de nuestras manos y es por eso que debemos seguir mejorando para que cada derrota estemos más cerca de la victoria. La idea de este tipo de juegos es seguir mejorando, seguir teniendo al final del día una experiencia nueva y divertida. y vaya que lo es. Sí, está muy mal optimizado, favorece más al killer que al superviviente, tienen demasiados bugs y no puede correrlo mi PC. Pero es una experiencia que no había sido entregada con anterioridad. Es una gran idea que realmente no está tan bien ejecutada, pero al final del día un juego con el que nos podemos reunir para pasar un rato agradable. Porque nada más agradable que te corten, que te golpen y que te ragen. ¡Diversión para toda la familia! Los killers son asesinos despiadados. Y también lo son estos videos que están apareciendo a continuación. Y dime, ¿cuál de igual manera es tu killer favorito en Dead by Daylight? ¿Qué juego te gustaría canalizaramos ahora? ¿Hay alguno que te llame la atención? Ponganlo en los comentarios, mis papitas. Y regálame un like si te gustó el video. Además, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y recuerden, yo soy Henry, sigan jugando y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. Bye.